Música Aunque lo niegue, algo dentro de tu alma va a extrañarme Te paré por siempre, vivo en tu recuerdo y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejé y me obligues a tu corazón a diarme Y prohibas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricias o quizás un desnudo No dejarás que tú me olvides, estaré por siempre cerca de ti Algo de mí, algo de mí no deja que me eches a luz Algo de mí es un lugar que quiero extrañarme Vas a negar que me quisiste curar a su vientre Pero no será verdad Si algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Aunque te alejes y no obligues a tu corazón odiarme Si no ibas al recuerdo recordarme Era imposible olvidarme, era imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo no quisiste curar a su vientre No dejarás que me te humildes que estaré por siempre Y cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches a los gritos Alguna belleza, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste curar a su vientre Que no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme No dejará, única te hará extrañar a su vientre Y cele mai, número de mí no dejará extrañarme Gracias.